Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a Nos quedamos en casa con la trompeta. Programa número 58. Maestro Steve Leisling. 58 programas. Increíble, ¿eh? 58 trompetistas de todo el mundo, grandes maestros, grandes docentes que han pasado por nuestro programa. Me presento, mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y autor intelectual de esta plataforma. Nos quedamos en casa con la trompeta que se creó con dos objetivos fundamentales. El primero, ayudar a las autoridades sanitarias cara a la ralentización de la COVID-19, del coronavirus. Aunque este programa haya salvado una sola vida, ya merecerá la pena todo el trabajo que se ha realizado. El segundo objetivo era crear un entorno virtual de aprendizaje, un entorno colaborativo en línea en el que todos y todas pudiéramos aprender y enseñar juntos de la mano de grandes docentes, geniales intérpretes y jóvenes talentos de todo el mundo en los distintos ámbitos de la trompeta. Os recuerdo rápidamente las normas. Recordad, para los que estamos en la plataforma Zoom, que debemos tener el micro en silencio. Ya he pactado con el maestro Steve Leisling el que podamos realizar preguntas durante el discurso. Recordad que para las preguntas tenéis abajo la pestaña participantes, una vez la pulséis, tenéis la opción de levantar la mano e inmediatamente yo le daré paso en el momento que haya una pausa en el discurso con el maestro Leisling, daré paso a la pregunta. La segunda es la cámara. Tenemos que intentar que esté activa por dos razones. Primero, por el tema de los menores de edad. Recordad que si hay algún menor que se conecte debe estar acompañado en algún momento por su padre, su madre o su tutor. Y porque el programa se llama nos quedamos en casa con la trompeta. O sea, deberíamos estar en casa o bueno, si estamos fuera, con cuidado, tomando todas las precauciones posibles. Hoy, como digo, tenemos una sesión, un programa impresionante, increíble. Tenemos con nosotros al maestro Steve Leisling, profesor de trompeta en la Universidad de Kansas. Y bueno, tiene un recorrido con nuestro instrumento que me faltarían programas para decir todo lo que tiene, todo lo que ha hecho y todos los profesores a los que ha conocido. Porque, bueno, estuvimos hablando vía correo electrónico y la verdad es que me impresionó sobremanera. Me pareció increíble. Maestro Steve Leisling, bienvenido. Estamos encantados de tenerlo con nosotros. Gracias. Estoy súper contento de estar aquí. Disculpa el español. Intento recordar cómo hablar. Si es sobre la trompeta, es más fácil que otra cosa. Habla español mejor que muchos de aquí, ¿eh? Sobre todo en Itay, seguro. No, Itay no lo habla mal. Itay no lo habla mal, ¿eh? No creas. Puertorriqueño, puertorriqueño. Pues maestro Steve Leisling, cuando quiera, somos todos suyos. Muy bien. Muchas gracias. Me alegro de estar y veo algunas caras que conozco y me gustaría ver como Honay, ¿qué tal? En Tenerife, en Itay y Seril y alguna cosa que estoy muy honorado de conocer personalmente. Bueno, es que quiero sobre todo hablar un trayecto muy diferente, supongo, pero también me gusta mucho la pregunta sobre cualquier cosa. Eso es lo que hago. Eso es mi trabajo, es responder a preguntas a alumnos y más que todo eso es lo que hago. Es pasar información que otra persona mucho más grande ha pasado a mí. Entonces, eso es mi intención. Lo bueno es porque la música, con muchos años tocando trompetas, es mucho más de trompetas, sobre todo la gente. La gente de todo el mundo con interés, con la música conecta a todos. Y eso es una gran parte de mi forma de pensar ahora, es conectar, es conectar el mundo con música, porque necesitamos cosas que conectamos para conectarnos. Entonces, eso es mi pasión. Mucho más que la trompeta. La trompeta es un vehículo, es una manera. Pero más que todo es conectar, es conectar la gente. La gente que yo tenía mucha suerte a partir de, bueno, hablar mi historia un poquito, pero yo he tenido mucho, mucha suerte de visitar una gran parte del mundo y de verdad la gente es igual en toda parte del mundo. ¿Sabe? Hay buena gente en toda parte del mundo y hay alguna mala gente, supongo, pero de hacer música es solo encontrar gente buenísimo. Entonces, me alegro siempre para hacer cosas así y conocer nuevos amigos y conectarnos, ¿sabe? Maestro, una cosa que me llamó mucho la atención es que ha dejado una marca importante, una huella importante en todos aquellos que le han conocido, porque yo no tenía el gusto, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, sí he oído hablar muchísimo, obviamente, de usted, ¿no? Pero sí, es verdad que todos aquellos con los que he hablado me dicen lo mismo, ¿no? De su pasión por enseñar, por la enseñanza. Y es curioso siendo, cuando le hablo, ¿no? En su época en España era trompetista en la Orquesta de Tenerife, ¿verdad? Sí, de entre 89 hasta 2003, 14 años. Sí, es que es curioso, ¿no? Esa pasión por la enseñanza de un trompetista de orquesta. Sí, pues, algo ha pasado con yo como alumno, ¿sabes? Si quieres, empiezo a hablar cómo esto ha pasado. Sí, sí, por favor. Mira, empecé como todo el mundo, que me gustó trompeta. Entonces, estudié en high school, con 15, 16 años, con un maestro que tocaba con el famoso Harry James. Wow. Y era una persona muy, muy, ¿cómo se llama? ¿Nitai? Humble, humble. Muy... Amable. Amable y muy... Tenía una tienda en la ciudad al lado donde yo viví. Y entonces yo recuerdo clase con él para 5 dólares por clase y 3 años con él, hablando los años 40, tocando con Harry James. Y hizo totalmente técnico con él, totalmente técnico. Entonces, Arban, Clark, muy, muy similar que la escuela antigua, ¿no? Y entonces, técnicamente, estuve bastante bien cuando empecé a la universidad. Y fui a la universidad muy lejos de mi casa, como 2,000 kilómetros, en la universidad de North Texas, en Denton, Texas. Y cuando llegué, estuve uno de 106 trompetistas en la matrícula. Entonces, hicimos las primeras pruebas para plazas y llegué como 107 plazas. Entonces, era mucho para aprender seguro, ¿no? Técnicamente, yo podría tocar, pero cosas como sonido y eficiencia y tal. Sabe que yo tenía muy pocas influencias, solamente como Maynard Ferguson y Doc Severinsson. Entonces, ni sabía de lo que hago con trompetas. Yo conocí una cosa, me gusta la trompeta. Entonces, empecé como un alumno oficial del programa de jazz. Y bastante rápidamente, yo aprendí que no conozco mucho de jazz. Yo no tenía historia de escuchar a Charlie Parker, Dizzy Gillespie, tal, solamente la nota agorista y este tipo de cosas. Creo que en mi segundo año, bueno, empecé con un asistente, un alumno avanzado como mi profesor. Porque de los 106, todo el mundo no podría tener profesores concretos. Pero había un señor al lado, bueno, viví dentro de 20 minutos y casi toda la matrícula estudiaba con él, particularmente. Y él se llama, tengo una foto aquí. Él se llama Don Jacobi. Y Don Jacobi, en los años 50 y 60, fue uno de los, bueno, uno de los dos más importantes clinicians. ¿Cómo se llama clinicians? Haciendo masterclass en todos los Estados Unidos. Sí, sí. Él trabajaba en Constelación de Cone, el hombre de Constelación de Cone. Y yo recuerdo, hace un par de años, yo tenía una conversación con Doc Severinsen, y él me dijo, sí, estuvimos hablando Don Jacobi, y Doc me dijo, Doc me dijo, en su época, Doc Severinsen y Don Jacobi fueron uno, número uno y dos en Estados Unidos para hacer clases y clínicas y tal. Y Doc me dijo, y yo, número dos, él fue número uno. Entonces, yo tenía la suerte de empezar clases con él. Y mucho de lo que hablo hoy es, después de tantos profesores, es de él y uno o dos más, de lo que tengo principalmente en mi casa, en mi cabeza. Entonces, de estar dentro de 106 trompetistas, tuvimos un como familia con este señor, Don Jacobi, fuera de la escuela. Y eso me daba mucha confianza en un tiempo donde no había confianza, porque de estar en el bajo, abajo de la lista, es muy difícil. Mucha gente lo dejan después de un año, ¿saben? Pues, después de esto, yo trabajé mucho y conseguí un plazo con el gran profesor, se llama Leonard Candelaria, que fue un grandísimo profesor, presidente de ITG en los años 90. Es muy conocido en Estados Unidos y de ser uno de sus alumnos, era fantástico. Es que yo empecé a aprender cosas de, cosas de nivel que necesita para tocar. Entonces, él habla mucho de sonido. Él fue alumno de Chikowitz. Entonces, eso fue un gran momento, pero su manera de tocar, él tenía un nivel muy alto y yo tenía un poquito, no sé, mi personalidad, un poquito nervioso y faltaba confianza para muchos años. Y de todas formas, aprendí, pero una cosa ha pasado para mí, un par de años después, que yo toqué algo para el gran profesor Candelaria. Y yo recuerdo, era obra de Persichetti, se llama Hollow Men, de Vicente Persichetti. Y en esta obra, hay notas piano en las graves, piano en las agudas, y yo tenía siempre problemas con este tipo de cosas. Tocar piano no fue mi cosa, ¿no? Entonces, él me dijo, mira, hay que hacer esto, hay que tocar un poquito más fuerte para sacar las notas, porque es tu examen, tiene que sacarla bien y tener más confianza. Entonces, toqué un poquito más fuerte y salió, más o menos, salió. Dos semanas después, recuerdo, tocando la misma obra para un otro gran maestro, la solista de la Sinfónica de Dallas, se llama Richard John Julio. Y ahora es el dueño de la compañía Trumcore de las Orinas. Pero John Julio, para mí, era un maestro, él estudiaba con Maurice André, estudiaba en Julliard, estudiaba en el Conservatorio de París con Primer Premio. ¿Sabe? Era al lado de Guy Tuvron en el estudio de Maurice André en los años 60. Entonces, para mí, era un grandísimo trompetista. Y toqué la misma obra para él. Y él me dijo, ¿por qué estás tocando tan fuerte? Y yo le dije, mira, mi profesor me dijo, tocar un poquito más. Y él hizo así, pues, si no tocas piano en la grave y no puedes tocar piano en las agudas, nunca vas a tocar la trompeta. Y esto es como un shock, un shock de, oh my God, ¿sabe? De verdad, tocar un poquito más me ayudó mucho. Pero él dice, no, no, eso, eso, entonces, en este momento aprendí, hay cosas diferentes entre profesores y profesores que tocan profesionalmente día a día. ¿Me entiendes? Perfectamente, sí, sí, sí. Y realmente era otro ángulo de ver la misma cosa, ¿no? Y no es para decir, todo lo que tocan son buenos profesores y al contrario, ¿no? Pero es otro ángulo de ver un problema. Y siempre mi corazón por dentro, me gustó la enseñanza. Pero en este momento yo decidí, si voy a ser profesor, necesito tocar, necesito tocar algún sitio. Y eso cambió mi trayecto a estudiar con todo, para aprender todo, para tener la oportunidad de conseguir un trabajo como trompetista profesional. Y esto fue en los primeros cinco, cuatro o cinco años de los estudios sinceros. Entonces, empecé en un trayecto de cualquier persona que vino para hacer masterclass o estuve viajando en algún sitio. Siempre llamé a la persona para ver si puedo tener una clase, ¿sabe? Empecé con todo lo que vivía en Dallas, la Sinfónica de Dallas. Y después, por ejemplo, recuerdo cuando Maestro Chikowicz vino a la Universidad de North Texas, toqué en un masterclass para él. Recuerdo una cosa que él me dijo en un masterclass hasta hoy. Y son cuarenta años ya. Entonces, una cosita pequeña, pero siempre hablo de esta cosa. Y yo aprendí como muy joven de, se puede aprender de todo. No es todo bueno ni malo, pero algo. Entonces, si aprendes algo de todo, eso entra y tiene que coger lo que funciona y quitar lo que no funciona. Entonces, al final casi todo estar hablando lo mismo en alguna manera, ¿no? Entonces, empecé a tomar clases. Fui a ITG por la primera vez. Y recuerdo hablando con esta persona. Recuerdo hablando con Robert Nagel, que era profesor de Yale. Y miembro del primero nueva, quinteto de Nueva York. Y hace muchos libros, Nagel, N-A-G-E-L. Y pregunté para una clase, porque donde yo viví como niño, era muy cerca a Yale. Y él estaba sorprendido. ¿Por qué quiere clase conmigo? ¿Qué hago? No sé, quiero tocar. Y realmente, no tengo mucho recuerdo de lo que aprendí, pero poco a poco yo tenía confianza de tocar para mucha gente. Y eso me daba confianza también de tocar como yo quiero. Porque es una... Y después de salir de Texas, vino Herseth para hacer un masterclass. Y yo estuve uno de los tres que fueron seleccionados para tocar. Y aparte de esto, la vida cambió. Porque una vez que toca para Herseth, no tiene que tener miedo a nadie. ¿Sabes? Entonces, es que estuvimos tocando primero de Mahler. Y él, yo primero, y él sentó al lado y tocando conmigo el mismo papel. Y pensé que, bueno, no hay nada mejor de esto. Entonces, no voy a tener miedo de tocar. Entonces, terminar en Texas era un como empezando conocer qué quiero hacer. Entonces, en este momento, pensé que, mira, voy a Nueva York a un conservatorio para intentar si puedo conseguir un trabajo como orquesta sinfónica, ¿no? Y yo recuerdo, yo tenía algunos amigos estudiando con Mark Gould en el Juilliard. Y fui para visitarle y cogí un par de clases con Mark y fueron fantásticos. Y él me dijo, sí, si hay que hacer la prueba de entrada de la Juilliard, no va a tener ningún problema. Y fui, toqué bien y recibí una carta no aceptado. Entonces, bueno, entonces, por eso, esto fue la mejor cosa que ha pasado en mi vida, de no estar aceptado a Juilliard. Porque después he hecho un examen de entrada para una escuela muy pequeña en Nueva York, se llama Maness, y el único profesor ahí era Vincent Penderela. ¡Wow! Y solo había cuatro trompetistas en el estudio, en Maness. Era muy pequeña. Y esto, de verdad, después estudiar con mucha gente, este señor cambió mi vida. Porque con él empecé a conocer cómo todo está conectado. Todo lo que está diciendo. Por ejemplo, para ocho semanas antes de ir a Nueva York, yo fui a un curso de verano en California. Y estudié con un gran maestro para ocho semanas, Mario Guarneri, el inventor de verbo. No sé si lo sabe, dice verbo. Sí, sí, sí. Y esto fue lo mismo verano que él empezó con el verbo. Recuerdo esto, porque... Entonces, yo aprendí muchas cosas de él, pero otra, otra forma de hablar, ¿sabes? Otra... Y yo tenía muchas ganas para hablar con pensadores. Mira, yo aprendí esto, 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 en mi primera clase. Y recuerdo aprenderlo diciendo, sí, sí. Bueno, es que yo conozco al maestro Guarneri. Él toca muy bien, es buen profesor. Pero eso no es exactamente como lo pienso la cosa yo. Eso, vamos a hacerlo así. Entonces, yo siempre, pues sí. Ok, maestro. Bueno, entonces, empezamos. Y empezamos con 60 clases en dos años con él. Cada semana, yo tenía una beca de mares. Entonces, era una gran oportunidad estar con él. Y bueno, él cambió mi vida. Y de verdad, el último día de la escuela, después de dos años, el último día de las clases. Y no recuerdo, era un viernes, me fui a hacer una prueba cerquita a Juilliard. Y era para maestro Victor Pablo y Enrique Rojas, para buscar a la gente para la orquesta sinfónica de Tenerife. Y ganó, ganó la plaza. Y en mi último día de los estudios. Wow. Entonces, mi primer audición, mi primer prueba, me invitó para un año. Después, dos años. Después, era, you know, un cambio grandísimo de la vida. Entonces, yo tenía mucha información de muchas personas, pero no totalmente claro. Y después, empecé en Tenerife, de vivir en una isla, un paraíso, tocando en una orquesta, que tocamos grandes obras en esta época, en los años 90. Yo tenía mucho tiempo para pensar. Para pensar lo que aprendí, cómo aplicar lo que aprendí. Y después, para empezar dando clase. Recuerdo, en segundo o tercer año ahí, que de no hablar español, era, bueno, primera cosa. Un trompetista en mi primer mes en Tenerife, llegó a mi casa para una clase. Un trompetista de la banda militar en Tenerife. No sé si digo el nombre, pero, yo le invité y digo, bueno, tocas algo. Y él empezó a tocar el arban. De verdad, tolto las páginas, perfecto, perfecto, perfecto. Yo le dije, ¿por qué estás aquí? ¿Ok? Y era un trompetista que, que nunca he visto a alguien así. Pero lo que él no tenía, fue confianza, ni la información necesaria, para hacer el trabajo, como la orquesta sinfónica, porque de no conocer el repertorio, pero también de no tener la confianza de realmente saber su nivel. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Y si lo pensamos en Canarias en 89, la única forma, antes internet, y antes gran información, ¿sabes? La información de tocar, no es como hoy, ¿sabes? Era muy poco información del mundo afuera. Incluso, realmente en los años 80, ustedes seguro saben que España, poco a poco, empezaron, empezó a abrir, ¿no? Al mundo, ¿verdad? No soy especialista en historia de España, pero eso, eso como vi, ¿no? Yo encontré increíble, increíble talento en la Canaria, en Tenerife, pero sin guía. ¿Sabes? Había algunos profesores buenísimos en el conservatorio, pero sin mucha experiencia por fuera para hablar el nivel más alto. Yo recuerdo, mucha gente habló del gran maestro Ortiz, ¿no? De la Orquesta Nacional, ¿no? Y, y algunas influencias de, de Francia, como Guy Durbron, o como Maurice Benterfa, pero fueron gente, más que nada, de, de solista, ¿no? De, muy poca influencia, aparte de Ortiz, del mundo orquestal, de, de mi punto de vista, ¿no? Entonces, y, Ortiz, conocí, bueno, creo que estudiaba con Stamp, ¿no? Eso, él estaba siempre enseñando Stamp, entonces, encontré un montón de gente que tenía una, alguna idea de Stamp, porque ha tenido un masterclass, o una clase con, con, con este, este maestro, ¿no? Entonces, yo vi Stamp, no por causa de él, pero por causa de no, no tener guía, de, no, Stamp no es así, o sea, yo no estudié con Stamp, pero cuatro de mis profesores, fueron alumnos de Stamp, entonces, yo tenía un, buen, claro idea, de cómo hacerla, ¿no? cómo, cómo, encontré gente con muchas ideas, pero, no de, no de confianza de hacerla, en alguna manera, la segunda persona que encontré, fue un gran amigo, se llama Francisco Ramos, y él tocaba en la banda municipal, en Santa Cruz, de Tenerife, y, su historia, como todos nosotros, él tenía mucha frustración, de la trompeta, siempre intentando tocarla mejor, y siempre hay problema, buscando clase y tal, y él, lo dejó en su casa, sobre el año 85, y fue a vivir con un amigo, en Nueva York, para un medio año, y él tenía clase, con Pensarella, y, y para no sé cuántos meses, y también, Pensarella, cambió su, su mente, de la trompeta, porque era muy distinto, no sé, hablo un poco, de Pensarella, pronto, pero, cuando él llegaba a mi, mi casa, él me dijo, en inglés, do you know, Vincent Pensarella, yo le dije, si, por mi profesor, y él, no sé, casi empezó, a llorar, porque, eh, porque él fue tan feliz, encontrar algo, y eso es lo que pasó con él, 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 volvió, de Nueva York, con tantas ideas, muy distintas, de cómo soplar, cómo tocar, cómo usar la mente, y creo que casi todo el mundo, de trompeta, en Tenerife, le dije, eres un loco, entonces, para cuatro años, mirando a este señor, con esto, tan raro idea, mire, es un loco, y cuando llegué yo, cuando llegué yo, eh, yo, eh, yo tenía la oportunidad, darle, credibilidad, grande, porque yo estuve diciendo, lo mismo que él, entonces, empezamos una escuela, donde él empezó con niños, y después ha pasado, mucho de ellos a mí, entonces, empezamos un, un clase, bastante bueno, en Tenerife, en esta época, en los años 90, y, entonces, ah, también yo, yo, yo conseguí un plazo, para un año, en el Conservatorio Superior, de Tenerife, por, por falta de, de contract, contracción, de algo oficial, entonces, era para un año, nada más, y empecé con muchos niños, ahí, y, después un año, me fui a volver a, a la orquesta, y después un concierto, recuerdo, había un, como 10, o 15, padres, esperándome, después del concierto, en un pueblo, diciendo que, mira, eh, mis niños, nuestros niños, quieren seguirmos con clase, porque, porque, fue diferente, tu manera, y me gusta, nos gusta, que tener clases particulares, y eso, como empecé, con mi estudio particular, en Tenerife, por, por mucha gente, que, poco a poco, así, entonces, más o menos, esto, esto es lo que ha pasado, y, yo recuerdo, haciendo un curso de verano, con, 35, chicos, y, y, bueno, al final de los 90, empezamos, con un, porque había, el conservatorio, y el conservatorio, fue muy bueno, pero, faltaba, organización, de una orquesta, entonces, empezamos, con una academia, junto a la orquesta, y esto, eh, yo recuerdo, tenemos, o, cuatro, alumnos, de trompeta, en este primeros años, yo recuerdo, uno de los, cuatro, dos de los cuatro, primeros alumnos, uno fue, Adán Delgado, y otro, Antonio Martí, entonces, que fueron, en la misma clase, primer clase, de, 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 academia, entonces, un, un talento increíble, y una vez que la información, llegó a la isla, y llegó a otra parte, de España, yo, yo no puedo decir, de, cuán, cuánto feliz estoy, para ver, las trompetistas españoles, ahora, que, que mejor, realmente, que, gran parte del mundo, tuvimos, ITG, en San Antonio, Texas, hace dos años, España Espras, José Cháfer, y, y, el venezolano, Pablo, Flores, Pacho, 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 todos los, los grandes, en esta conferencia, fueron de, los mejores conciertos, de todas las semanas, fueron de, de gente de España, y esto, yo estuve muy contento, de ver este, sabe, y, y, solo faltaba, la información, en los, en los años, principio, y ahora, la información está, y ahora, tenemos, nuestro, más importante plaza, en Estados Unidos, un español, sabe, en Chicago, eso es increíble, porque, el sistema de enseñanza, en España, realmente, es, es, fantástico, sobre todo, para empezar, sabe, con eso feo, y con lo fundamental, y ahora, que tenían, influen, influencias, de grande, y, sabe, cuando llegué, yo recuerdo, dos canales de televisión, uno y dos, sabe, y, ya está, entonces, la, la información, eh, faltaba mucho, sabe, entonces, ahora, es totalmente distinto, y no estoy sorprendido, para nada, que, de encontrar, trompetistas españoles, líderes de todo el mundo, ahora, y estoy muy, muy, muy feliz, de ver esto, es apasionante, lo que nos cuenta, es verdaderamente, apasionante, la verdad, es que nos tiene, nos tiene aquí, enganchados, estuvo, el maestro Antonio Martí, estuvo con nosotros, bueno, el maestro Adán Delgado, también estuvo, y el maestro Antonio Martí, nos contaba, como, precisamente, esa, esa manera, de hablar, de Pensarela, ¿no? Desde que, de sus comienzos, de oír hablar de Pensarela, le, claro, le llevó, a viajar, a conocerlo, ¿no? A dar clase con él, a estar con él. Yo, yo, yo estuve en lo mismo avión, para traerle a Nueva York, con su padre, para, para, el primer encuentro, con Pensarela, sí. Madre mía, que, que, una historia, apasionante, claro, y me imagino, que un verdadero, orgullo, el hecho de que alguien, ¿no? Que está estudiando con usted, vaya a Estados Unidos, a New York, en este caso, a dar clase con el maestro Pensarela. Sí, sí, de verdad. Y Pensarela vino a Tenerife, jeje, esto es poco, yo recuerdo que, yo, yo trabajé con una banda, no digo cuál, pero trabajé con una banda, en, en un pueblo, como profesor, y, yo recuerdo, que, ellos querían que, que traen Pensarela, y yo no quería entrar en la, la tema, porque, si, si había problemas con el dinero, yo no quería estar en el centro. Entonces, estuve al lado de estas, nuevas negociaciones, y, de verdad, los primeros dos veces, él le encantaba Tenerife y las islas, él, él, él estaba hablando de, de, de hacer pensionista en las Canarias, sabe, él le, le encantaba, pero, los primeros dos veces, no había ningún problema con dinero, y la tercera vez que vino, había, yo escuché que había un problema con el alcalde, o no sé qué, que no tenía dinero para pagarle, y después nunca volvió. Entonces, Pensarela estuvo tres veces en la isla. Creo que sí, dos o tres, creo que sí. no lo sabía yo, no lo sabía. Sí, sí, yo tengo fotos con Adán, como un joven de 8, 18 años, tocando para él. Ahora, estamos hablando de, ¿de qué años? ¿De los 90 aproximadamente? Sí, 98, 99, sobre ahí, sí. Bueno, 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 vamos, lo desconocía totalmente. Otra cosa que he aprendido hoy, mi señor. Y volviendo un poco a Gran Maestro, a Pensarela, porque ha salido muchísimo, ha salido, en todos nuestros programas, ha salido, en alguna sesión, ¿no? Quizás más que otros grandes maestros, que quizás sean más conocidos en España, ¿no? Que el propio Maestro Pensarela. ¿Qué nos contaría, qué nos contaría sobre él? sobre su método de enseñanza. sí, sí. Mira, él tenía una manera, bueno, primero, tenía pasión. yo recuerdo él, yo recuerdo él, en cada clase, en un cuarto súper pequeño, él al lado, con los 60 minutos, concentrado de, de ayudar, ayudarle, ¿no? que, como yo recuerdo, muy intenso, muy intenso la clase, que cada minuto, aprendiendo algo. Yo recuerdo 60 minutos, trabajando, primera nota, de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, la nota primera, para, para respirar, y sacarla, sin, sin, sin tensión, y con grande sonido, entonces, muy intenso. Pero, otro lado, como dije, yo tenía, un, diez años después, la clase, para pensarla, ¿sabe? ¿qué, qué he hecho con él? y, y, y muchas preguntas, para mí mismo, porque, recuerdo, haciendo notas, graves, y fundamentales, casi, todas las clases, yo, yo vi un poquito, de sesión de Nietzsche, tocando, los ejercicios, de cinco notas, eso vino directamente, de él, ¿sabe? y, tan fácil, tan, hablo un poquito, de cómo yo aprendí, a ver si, entendáis, todo el mundo, conocemos gente, que tocan con facilidad, ¿no? y, otra gente, estudiando, intentando, intentando tocar con facilidad, conocemos gente, que tocan toda la vida, y, otra gente, que empiezan con problemas, con cuarenta años, con cincuenta años, porque hay cambios, y, Pensarela, tenía una manera, de, explicar, cómo tocar con facilidad, sobre todo, era un base, de, de la manera, de Arnold Jacobs, que fue su profesor, Arnold Jacobs, de Tuvista de Chicago, de, poner, la forma, de tocar, en lo más sencillo posible, y, pero, mis notas agudas, mi facilidad, mi, todo el mundo, hasta ahora, hasta hoy, está mejorando, porque la clase, yo tenía con él, y, y, creo que, entiendo, por qué, por ejemplo, él trabajaba, las notas, medios, él se llama, el registro, de, de bugle, como, sol, hasta dos, hasta sol grave, solamente este, no más aguda, casi nunca, y, él me explicaba, en un clase, porque tengo grabado, mis clases, de cinta, ¿sabes? Madre mía, estuve escuchando, y, no recuerdo, esta clase, hasta que, escucharle, después, yo, yo llegué, a los mismos, los mismos pensamientos, eh, por ejemplo, si tú, cualquier trompetista, usas un, hablamos de, presión del aire, ¿sabes? como un neumático, de coche, o de bici, o algo, hay un presión del aire, ¿no? Ajá. Y, y, esta presión vino de, de la tensión, que es sobre el aire. Para, trompeta, es presión de los labios, tensión, que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y, se puede tocar en el medio, con tensión, y sonar bien, pero, él, trabajaba, hacer, este, tensión, en este registro, a cero, a casi cero. Entonces, a ver si explico. Si, si hacemos con, cinco kilos de presión, para un sol, no sé si estoy claro. Entendemos eso. ¿Ok? Y todo el mundo, suena bien, con cinco kilos de presión, y tocando. Y, su profesor, Arnold Jacobs, hizo un estudio, de, ¿cómo se llama? Metir, de, cuánto presión es necesario, para tocar bien. Y, hizo con varios instrumentos, como, voy, con trombón, no sé, cómo fue el experimento, pero, un resultado de este experimento, era, todo el mundo es diferente, pero, una cosa similar. Para hacer un octavo, necesitamos doble. Y, hacer otro octavo, doble más. ¿Ok? Entonces, si, cualquier persona, como en detalle, está tocando, con cinco kilos, de presión, en el sol, sol medio, para un octavo sol, necesita, diez. ¿Ok? Cuando hablamos, kilos, estamos hablando, energía necesaria. ¿Ok? Y, para otro octavo, doble sol, necesita, veinte. ¿Me entendáis? Ok. Entonces, todos los métodos, de trompeta, de estudiar trompeta, casi todo, está haciendo, entrenar, cómo hacer, cinco, diez, cinco, diez, doce, y, para tocar todas las notas, estamos entrenando el cuerpo, de hacer, cinco, diez, diez, veinte, lo que sea, para tocar todas las notas, y aprender, este, ¿Ok? Pero lo que he hecho, con pensarla, nunca fue eso. Cada clase, fue, cinco, intentamos cuatro, intentamos tres, intentamos dos, intentamos uno, un kilo de energía, para un sol. Entonces, las notas que salimos, que salen, son, mucho más fácil, no, no trabajar lo que no puedes tocar, tocar lo que puedes tocar, pero tocarla con más eficiencia, eficiencia, eficaz, ¿no? el aire sin tensión, es fluida, y eso es la escuela de chicos, de flow studies, y eso, esto también, de fluidez, es, 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 estudio de stamp, de hacerlo con, eficaz, sin, sin, con eficiencia, eficiencia, entonces, todo tiene un base, de este pensamiento, pero, lo que fue, muy curioso, estudiar con Benzarella, es que, cada clase fue, el base de la clase, era, hacer menos con las notas fáciles, entonces, si llegue a, como Herseth, un sol, necesitaba, un kilo de tensión, y el resto es, aire, para un octavo, para él, es dos, y otro octavo, cuatro, ¿me entendáis? Entonces, él, él estaba tocando, un do agudo, como nosotros, tocando un sol, en el, en segunda línea, entonces, esto fue su manera, de, de trabajar las notas fáciles, y sacarla, en una manera más fácil, y, no sé si es muy, claro, cómo ha, ha quedado, vamos, yo por lo menos, y creo que los demás también, es súper claro, lo hemos entendido bien, y qué mecanismos, no sé, qué tipo de trabajo, hacían, para, para lograr esto, mucho más fácil, qué, qué, qué pensamos, el principio de Arban, mil, mil veces, como, do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do, mi, sol, do, muchas veces, siempre con más fluidez, más, más, más facilidad, no, entonces, y, realmente, es, 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 es otra cosa, para, para cambiar lo que, totalmente es fácil, es, es que, por ejemplo, todo el mundo tiene un do aguda, pero en el concierto, cuántas veces, no sale, fíjate, estás un poquito nervioso, y, el aire no, no, se mueve igualmente, y el tensión un poquito más, entonces, a lo mejor, en el concierto, un recital, tocas este sol, con seis kilos, entonces, octavo, sea, bueno, digo, un do grave, con, con cuatro kilos, y después, el día del concierto, con cinco, entonces, el octavo, diez, y, hay si, do aguda, veinte, pues, llegará, llegará a un, un punto de tensión, o energía, que no puedes sacar, me entiende, normalmente, sin nervios, sale todo, después del día del concierto, totalmente, sientas diferente, entonces, porque, solo un cambio, de cómo es, la, entonces, él me explicó, cada clase, cómo llegar, en el warm up, o el mentalmente, a, cero trabajo, cero trabajo, entonces, eh, lo más cerca, que es cero, y que es cero, y yo, yo sé que en Itay, se mostró, alguna cosa, que usamos, yo, bueno, un alumno, y yo, como invitamos, una cosa, esto es muy conocido, en la escuela, de Arnold Jacobs, que es un tubo, un tubo de plástico, que tiene, así, y, esto, significa, cero trabajo, no, no hay nada más fácil, que, si, tienen, tiene, un tubo, y esto, esto no es para aprender, cómo respirar, solamente, sabemos, cómo respirar, pero, esto es, la forma, de no trabajar, entonces, si podemos llegar, igual que este sentido, es mejor, pero, lo que pasa, con la trompeta, tenemos resistencia, entonces, tenemos, otra, una resistencia, cuando tocamos, abierto, otra resistencia, con segundo pistón, otra resistencia, entonces, la resistencia, siempre está, está cambiando, yo, yo llegué, a un punto, de pensar, que, lo que, el problema, para mucha gente, no es, la resistencia, es, nuestra reacción, a esta resistencia, entonces, incluso, a lo mejor, tenemos, una reacción, antes que tocamos, porque, estamos preparando, la reacción, entonces, invité, invité, esta cosa, que podemos, cambiar resistencia, y entrenar, con otra resistencia, entrenar al cuerpo, de no reaccionarse, a resistencia, igual que esto, sin resistencia, completo, o, alta resistencia, así, tenemos que, íntimamente, soplar igual, la resistencia, es lo que es, y no, entrenar al cuerpo, de no cambiar, me entiende, que maravilla, entonces, y también, también podemos ser, con la boquilla, de no tener resistencia, y después, cambiar poco a poco, la resistencia, pero, es, es para, entrenar al cuerpo, no hacer reacción, a esta resistencia, y una vez que hacemos, llegamos al punto, de soplar, de chico, Llegamos al punto, de boost, de stamp, porque, es, tiene que ser fácil, tiene que ser fácil, cuando toquemos, y, y pensarela, me puso, me puse, en la dirección, de, si no es fácil, no vale, entonces, tiene que hacerlo, con más facilidad, porque, si lo vemos, si lo vemos, todos, los grandes, que, que es el punto, común, todos, tocan como es fácil, mira, Pacho Flores, como es, el tocar, como, es, es facilísimo, sabemos que no es, pero, bueno, a lo mejor es fácil, para él, porque, él, encontré una manera, de tocar, sin reaccionar, a resistencia, y, es que, mira, todo el mundo, hemos tenido, una experiencia, tocando un nuevo boquillo, que, que, que te sientas, fantástico, te sientas, a este boquillo, fantástico, mucho mejor, no, o, trompeta, este trompeta, mejor, y después, cinco días, que pasa, que es diferente, no, que es, que pasa con este boquillo, me siente muy bien, porque, yo creo que hay razón, porque cuando tocamos, algo nuevo, no tenemos un, abrimos, la cabeza, para no tener, una reacción, a resistencia, previa, me entiendes, estamos abiertos, a stoplar, y, y, lo que estamos encontrando, es un, un, sentido de, ah, es facilidad, me gusta este boquillo, después, tocarlo, unos días, unas semanas, cambiamos, a tener, un, un plan, de resistencia, interior, que vamos, necesitamos hacer esto, para tocar, y eso es el problema, porque no, no, no estamos libres, a soplar, ¿me entiendes? Y, esto, perfectamente, eso es una explicación, de por qué, trompetas, muchas veces, son fácil, fácil tocar, la primera vez, y después compramos, después llega a casa, esto es diferente, ¿qué pasa? Eso es más resistencia, bueno, no es la trompeta, es nosotros, nosotros cambiamos, entonces, la base de mis, mis enseñanzas, y lo de, lo que he aprendido, de pensador, es quitar esta resistencia, que tenemos, la reacción de resistencia, tenemos que soplar, con facilidad, y eso es la, la base, creo yo, de mi punto de vista, de Arnold Jacobs, es, es, es oír y soplar, y por eso, sinceramente, de, de viajar en todo el mundo, no hay mejor escuela de sofeo, que España, entonces, ustedes tenéis, una escuela de sofeo, fantástico, si, y los que utilizan, y después soplar, todo es posible, porque, la afinación, está en la cabeza, no es en la trompeta, y, y en Estados Unidos, no tenemos escuela de sofeo, para nada, y es de verdad, muy difícil, por eso, yo, yo recuerdo, con Tonet, Antonio Martí, con Pensarela, yo, yo sabía, que Pensarela, va a, a tener una relación, muy fuerte, con este, este chico, porque, Tony, podría cantar, cualquier cosa, en cualquier página, su nivel de sofeo, fue altísimo, y, esto es lo que, lo que Pensarela, estaba buscando, en los alumnos, los que son músicos, y, y realmente, eso es la escuela, antigua de Estados Unidos, que hemos perdido, esto fue la escuela, de, vaciano, en Nueva York, también yo tenía clase con él, y, vaciano, era, un, como se llama, producto, de escuela francés, de, de, majear, que fue solista, en Boston, entonces, en los años, 20 y 30, mucha gente, de Europa, vino a Estados Unidos, para empezar una escuela, alguna escuela, italiana, alguna escuela, francesa, en varias ciudades, y era, base con sofeo, y hemos perdido, esto completo, y eso es nuestra lucha, que, tocamos instrumentos, tenemos una buena organización, de, de grupos, pero no tenemos, se llama, como ustedes tenais, fundamentales, o de, como se llama, de elementales, de, la básica, pero, entonces, esto fue, la escuela de Pensarela, realmente, la base de Arnold Jacobs, que, primero hay que oír, segunda hay que soplar, y ya está, y para muchos profesores, eso es demasiado sencillo, porque, como dice Pensarela, muchos profesores, quieren que sea más complicado, jajaja, pero realmente, a base, es, es, si, si, soplas, con facilidad, y no tener estas reacciones y tener buen oído. Ahora, si no tiene oído, no tiene, no puede cantar, es más difícil porque es como, como digo a mis soluciones, como caminar con los ojos cerrados. Se puede, pero va a tener muchos golpes, va a tener muchos callos. Entonces tiene que abrir los oídos para tocar música. Entonces, esto es por, yo creo, una razón que el mundo de trompeta en España es uno de los más importantes del mundo ahora, porque la base está ahí. Solo faltaba información de nivel mundial para llegar a este nivel. Y esto ha pasado en los últimos 20 y 25 años. ¡Qué bien! ¡Qué alegría nos da! ¡Qué alegría nos da! Es un placer oírlo. Es como una enciclopedia. ¿Sabe usted de todo? Voy a aprovechar para preguntarle todo lo que me deje. Maestro Steve, yo tengo, de hace mucho, desde que empecé con esto de la trompeta, tengo una curiosidad sobre la Escuela Americana de Trompeta, porque claro, nos ha llegado, pues como nos ha ido llegando, ¿no? De España, como bien dice, a partir de los años 80, con la salida del régimen que había, ¿no? De la dictadura que había en España, pues bueno, se abren nuevos vínculos, va llegando la información, se va malinterpretando en muchos casos, se malinterpreta la información porque, bueno, viene del inglés y tampoco, bueno, los españoles ya saben los problemas que tenemos con el inglés, aunque lo vamos perfeccionando, ¿no? Se malinterpretan muchísimos métodos, Stamp, según nos han contado muchos trompetistas españoles de la época, pues no se enseñó bien en España, ¿no? Por los propios maestros españoles que lo interpretaron, pero sí, a lo largo del tiempo, teníamos la concepción de que en los Estados Unidos había dos grandes escuelas, ¿no? De trompeta, por un lado, la conocida como escuela de New York, con Sklossberg a la cabeza, ¿no? Y por otro lado, la famosa escuela de Chicago, con Arnold Jacobs a la cabeza, y aquí en España era como ser o del Madrid o del Barça, ¿no? Eras de un equipo... Claro, claro, claro. Era algo así. Realmente, sí, cuando yo estuve alumno, sí, la escuela de Chicago fue muy fuerte para mí porque estudié en Texas, pero también la escuela antigua de Cornetta fue muy fuerte ahí, y también con este Don Jacoby, esto fue otra escuela de Nueva York, pero realmente, y ahora, bueno, dentro de los próximos 20 años, ha cambiado mucho porque Philip Smith era productor de Nueva York, pero se fue a Chicago a tocar cuarto trompeta. Con él volvía a Nueva York, y también Penzarella, se fue a Chicago para estudiar. Entonces, cuando llegaron a Nueva York, empezó a cambiar la escuela de Nueva York a lo de Chicago. Incluso Penzarella me dijo que, yo recuerdo, estuve como alumno en un concurso ITG, como finalista en el concurso orquestal, y Penzarella me dijo, mira, hay que tocar esta lista para todos los profesores en Nueva York, para practicar, ¿no? Que para tener su, 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 su idea, ¿no? Entonces llamé al maestro Bachiano. Pero lo que Penzarella no me dijo fue, Penzarella fue el primer trompetista que no fue alumno de Bachiano para tocar en la Fenomónica de Nueva York en 40 años. Entonces, no fueran súper gran amigos, porque el Bachiano tenía mucho, no ego, pero era un gran solista y gran profesor, ¿no? Entonces, pero también una persona humilde también. Yo llamé por teléfono diciendo que soy alumno de Penzarella, tengo que tocar esta lista de extractos orquestales, y él me dijo que mejor si tocó para usted. Y él me dijo, ¿quién es tu profesor? Yo le dije, Vincent Penzarella, y dijo, ¿y él no puede ayudarle? Ayudarte. No, pues, pues no, él me pidió que tocó para usted. Ah, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, fui a tocar para él, y fue en un clase fantástico. Pero recuerdo, alguna cosa que él me dijo, eh, recuerdo, una de las cosas fue, el concierto de piano y trompeta de Shostakovich, con la parte de tuerro y solo. En el segundo momento, había este solo de sorina, ¿no? Que va grave, el sol, el sol grave, y falsos sonidos. El intrompeta sí, mi amor. Y, y él, yo recuerdo, yo pasé unos clases con Penzarella, buscando el solino perfecto para este, este obra, ¿no? Y haciendo, quitando el corcho hasta muy plano, y haciendo muchas cosas para tener, yo compré tres sorinas para, para tener el nivel de corcho perfecto para tocar esto. Cuando toqué para Basquiano, él me dijo, mira, quiero ver este sorina. Y él lo cogió y dice, sí, bueno, bien. Entonces, y él habla, esta nota grave, la nota grave tiene que ser así, la nota grave tiene que ser, la nota grave, hablando, hablando. Bien, bien, salió y dice, bueno, bueno, bien. Y después, una semana después, toqué la misma obra para un señor, se llama John Ware, que para treinta y algo años, co-solista de la Filamónica de Nueva York, Johnny Ware. Es muy conocido para su tercera de Mahler, con Bernstein, de solo, de offstage. Y toqué lo mismo para él, y él me dijo, mira, cuando grabamos con la Filamónica de Nueva York, Basquiano no podría sacar esa nota grave, y yo tenía que ir a la sesión para sacar estas tres notas. Entonces, cosas así que cuando aprendes, que tiene que regresar de todo el mundo humanos, de todo el mundo aprendiendo, ha aprendido de todo, entonces, yo creo que, yo aprendí otra escuela de americanos, después había de lo de Los Ángeles, lo de Stamp, y lo de los estudios, y también hay una importante escuela que no encontré como alumno, encontré más tarde, la escuela de William Adams, de la Universidad de Indiana, y él tenía alumnos que están tocando toda parte del mundo, sobre todo en los estudios en California, con los Big Bands, y orquestas. y esto otra forma, por ejemplo, en la escuela de Chicago y Nueva York, es tocar la boquilla, hacer buzz, ¿no? y de lo de Eastman, lo de todo. Y esta escuela de William Adams, dice, no hace buzz en la boquilla, nunca. Y yo, ¿cómo? Es que nunca encontré este. Pero realmente, cuando empecé a hacerla, cambió todo, como la manera de tocar, para mí. Entonces, utilizo un poco de todo, ¿sabe? Y yo creo, esto es ahora, la escuela americana, que es un poco de todo. Y, ¿sabe qué Vachiano tenía? Usted conoce Thomas Stevens, era solista grande de Los Ángeles. Pues, Thomas Stevens, habló mucho de sus estudios con Vachiano, y hablando, siempre hablando, tenía algunas reglas. Pues, estas reglas, vino de su profesor, Magier, de la Sinfónica de Boston, que era un francés, del Conservatorio de París. Y tenía su regla de Sofío, de cómo cantar, cómo transportar todo, y muchas reglas. Y, Thomas Stevens fue a París, y para, dice que, para aprender, más sobre las reglas, que aprendió, en el Conservatorio de París. Y, realmente, lo que han dicho, que, ah, no usamos, estas reglas de Sofío, para metales, solo cuerdas. Y, lo que pasó, era, Magier, era, como alumno, un viola. Tocaba, viola, y trompeta. y aprendió, estas reglas, con sus estudios de viola. Entonces, siempre digo, la escuela americana, de, de trompeta, es un base de viola francés. ¿Sabes? Pues, es, entonces, hay una mezcla, es que, hay, hay profesores buenísimos, que hablan, de, de, todo la cosa, de lo que está haciendo, la lengua. Yo recuerdo una cosa, yo, yo tenía mucha oportunidad, de ir a China, y hace dos años, fui, estuve, uno de, cinco, artistas, en esta conferencia, y, para las ceremonias, de abrir, abrir, la, el congreso, yo estuve, sentado con ellos, y era, Alan Vizzuti, yo, Ronald Romm, y Jose Schaefer. Y yo tenía que subir, al final de hablar, y tocar la Virgín de la Macarena, con un grupo de trompetas, de frente de, de Alan Vizzuti, y Ronald Romm. Era un momento, importante en la vida, sabe, esto hace tres años, ya. Entonces, pero, al final del congreso, estuvimos, en, en escenario, y, con preguntas, para preguntas, de, de público, ¿no? De trompetistas. Y, yo estuve, sentado al lado, de Ronald Romm, y un profesor China, dice, ¿qué estáis haciendo, con la lengua, cuando tocas? Quiero, quiero saber, lo que, todo el mundo, están, están haciendo. Entonces, empezó, con primera persona, y, Alan Vizzuti, fue al fondo, y, y Ronald Romm, yo le vi, no nervioso, pero, está diciendo a mí, esto no bueno, esto no bueno, esto no bueno, no hablamos esto, no hablamos. Y, yo cogí el micro, antes eso, yo se lo dijo, que, no pensar, no, yo creo que es mejor, no pensar la lengua, pensar la música, pensar en el producto, no proceso. Y, después, terminó la pregunta, y Ronald Romm dice, sí, 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 gracias, gracias. Y, después, después en el coche, Alan, me dijo, ¿qué, qué has dicho? Esto fue la mejor cosa, que, que alguna persona, ha dicho, esto me gusta, pensar, bueno, este, pensar producto, no proceso, era de, de pensarela, y, por Arnold Jacobs, sabe, que, siempre ocuparse la cabeza, en el producto, y el producto, eh, puede, eh, mejorar todo. Pero, tenemos otro profesor, es que, por ser profesor, quieren explicar todo, quieren explicar, eh, de todos los, todos los, eh, detalles, y, yo tenía estos profesores, y, y, y realmente, fueron buenos profesores, pero no, fue una manera, para mí, porque, yo pensaba demasiado, ya. Entonces, para ir con un profesor, que dice que, no pensar, a nada, solamente la música, esto fue bueno para mí, y yo empecé a mejorar con él, como nunca. Entonces, todo el mundo tiene que encontrar, una, un profesor, que sirve para ellos, y se puede aprender de todos, de verdad. Bueno, no, está claro que la filosofía de Jacobs, si no ha invadido ya prácticamente todo el mundo, faltará, faltará poco, ¿no? Porque, si es verdad que, bueno, sobre todo después de la publicación del libro, del Son and Wind, de por Brian Frederiksen, más luego, bueno, posteriores libros que ha habido con, con su filosofía, como el Elsus Prash, Arnold Jacobs, u otros, pues, se ha comprobado que, que Jacobs, principalmente, debido, debido a, a sus problemas, sus problemas, físicos y de salud, y a la gran inquietud que tuvo, pues, ha dejado un legado a los instrumentistas de viento metal para vivir de un determinado modo con el instrumento, ¿no? Que va mucho más allá de dónde va la lengua, o dónde va, lo que nos ha tenido a tanto, durante tantos años, pensando desde mi punto de vista en cosas innecesarias, ¿no? Claro, que, eso es cierto, y tenemos que recordar que Chikowitz, ni Stamp, ni Arnold Jacobs, ningún escribió un libro, solo son resultados de un alumno, escribió un, un libro sobre sus propias experiencias con él, y lo que tenemos que saber, con, con ello, la clase con cada persona era diferente, ¿sabes? A lo mejor, un tema principal, pero, esto también compensa a él, que mucha gente piensa que es, es profesor de aire, y él, 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 él no gustó este, este palabra para nada, porque él, dice, soy profesor de música, no de trompeta. ¿sabes? pero todo el mundo tenía una experiencia distinta, porque sus propias maneras de tocar, y eso, es lo que, para mí, es un gran profesor, que puede cambiar su forma, para los, lo que necesita cualquier alumno. Esto es, muy, muy importante, de ir con, con la cosa, que, cambiar su manera, y esto realmente es, es una escuela americana, que, 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 que mucho, mucho de los profesores, eh, tenía, tenía mucha información, de, y, lo mejor son, que pueden, trabajar con cualquiera, con cualquier problema, con cualquier, solución, ¿sabes? y es diferente para todos, no hay, no hay una forma para todo, y eso es lo que vi, de, cuando llegué a España, en 89, la influencia de, de su lista nacional, que fue, gran trompetista, gran profesor, pero, de hablar, para una hora, sobre stamp, y después, todo el mundo pensaba, que pueden tocar stamp, correctamente, era, faltaba de información, nada más, ¿sabes? porque, no, es, yo, puedo hablar de pensarela, después 60 clases, y, 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 mucha gente, oigan mucho de pensarela, yo hablé con él, sobre este tema, mucha gente, sabe mucho, muchas palabras de pensarela, qué bueno, y después pagar 200 dólares, para una hora, y después dicen que, bueno, toqué un, un sol grave, para media hora, y, esto no fue algo especial, ¿sabes? y, y, no hay tiempo, para realmente, comprar la escuela, ¿me entiendes? eh, comprar la, la idea de, total, ¿me entiendes? Perfectamente, perfectamente, además, yo estoy totalmente, de acuerdo con usted, o sea, lo que yo estoy aprendiendo hoy, es una barbaridad, es un gustazo tenerla aquí, eh, increíble, increíble, le voy a pasar, porque tengo alguna pregunta por aquí, y no quiero acapararlo yo todo, y luego dicen, luego dicen que se lo pregunto yo, entonces me regañan, me regañan mis compañeros, le voy a pasar al maestro Marcelo Campillay, que es trompetista en la Orquesta de Rosario, Argentina, y profesor de la Escuela Provincial, de la misma localidad, que aprovecho para saludar, como siempre, maestro, cuando quiera, ¿qué tal Steve? un gusto, un gusto con nosotros, hola, me gusta más, más compañeros argentinos, nunca estuve, entonces, me encanta, me encanta conocerle, ahora hace mucho frío, no venga, venga, la pregunta, bueno, yo escribo lo que dijo Jorge, lamentablemente nosotros, los trompetistas ya mayores, hemos pasado por muchas penurias, por el tema de los métodos que venían mal traducidos, o que se decía, trabajaba como el famoso juego del teléfono descompuesto, cuando llegaba a España, se decía una cosa, se imagina lo que habrá llegado acá al sur de Sudamérica, métodos totalmente, que hemos perdido tiempo, yo creo que he perdido tiempo durante muchos métodos, o sea, con muchos métodos, que llegaban mal traducidos, o mal aconsejados, yo le quería hacer una pregunta, para derribar mitos, Jorge, hubo una escuela, que se llamó la escuela de Carmina y Caruso, usted la conoció, conoció gente, que haya salido, y que haya resultado ese método, si, si, realmente, Pennzarella, cuando llegó a Nueva York, él quería ser, profesor, él estaba solista, en la opera de Metropolitan, y él, él se fue a varia gente, a clases, para mirar, la gente famosa en Nueva York, incluso Carmen Caruso, entonces, lo que, nunca he tenido clase con Caruso, entonces, no puedo hablar sobre, su método, de esto, pero lo que conozco, era de punto de vista de Pennzarella, que estaba escuchando clase con él, y realmente, tengo un libro, yo, de uso con mis alumnos, y yo, saqué, unas páginas, del libro de Caruso, el, Lorraine, si, no, y eso, he hecho con Pennzarella, Pennzarella, y es, es, yo, yo creo que la idea, en ti, de esto, es increíble, porque, no sé si sabéis, pero, Caruso, no fue trompetista, fue saxofonista, saxofon, no, y, esto, es muy interesante, porque, porque, eh, cuando cambias notas, en este tipo de ejercicio, si tocas saxofón, la idea es, coger, la caña, y no apretar la caña, sabe, entonces, tocar, y cambiar la nota, con el aire, yo creo que, esto ha aplicado, a la trompeta, entonces, es decir, si puede tocar do, este ejercicio, es muy similar, a Pennzarella, no sé si recuerda, si estaba con Itai, pero, si lo quitamos, el intervalo, es, entonces, es decir, tocar un segundo, no necesitas, ningún, ningún, tensión más, se puede, la presión, y más aire, exactamente, solo cambia la nota, y se puede hacer do a rey, después hacer rey a mi, después hacer mi a fa, estás tocando fa, donde estaba mi, estás tocando mi, donde estaba rey, estás tocando rey, donde estaba do, entonces, ahora estás tocando fa, donde está do, y la idea, digamos que como una construcción, sería, exactamente, pero, es, tener la base de do, y nunca salir, y entonces, lo mismo, en bocadura, para todos los intervalos, y, y mucha gente, como digo, cuando subimos, cambiamos la tensión, un poco, pero llegamos a un do aguda, estamos en una posición diferente, sabe, entonces, por ejemplo, tenemos aquí, tenemos Arban, no? Sí. y, y, si, si, si hago un, un medida, voy a hacer algo, a ver si, y esto significa lo de Caruso, ajá, si, si marco un punto, donde está do grave, y donde está do octava, en donde está do aguda, lo vemos, sorry, disculpa, lo vemos, do, 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 esos son dos octavos, eso es la medida, a ver si, eso es la distancia, entre dos octavos, es así, pero pensamos, es así, si podemos pensar, mentalmente, que dos octavas, de todo registro de trompeta, solo hasta, solo dos aguda, es nada más de, dos centímetros, cambiamos la mente, y este, este ejercicio de Caruso, es buenísimo para esto, para no salir, donde está empezando, entonces, son así, las notas, no son grandísimos, la distancia, eso es como uso, el tema de Caruso, pero no puedo hablar, de la escuela, porque yo sé, que funciona muy bien, y lo, conozco algo, de lo que me dijo, Pensarella, pero, también, es lo mismo, que todo, que no, sabe, lo que digo, mis alumnos, de 90% de lo que tengo, que hacer, es, hacer instrucción, para que tú, haces menos, no tengo que, enseñarte, a ninguna cosa, nuevo, tengo que, enseñarte, cómo hacer menos, para tocar la trompeta, para mí, este Caruso, es bueno, para, saber, construir, estas escalas, así, de no, no, desde, donde empiezas, no sé, si es claro, pero es, es un minuto de vista, está clarísimo, está clarísimo, muchísimas gracias, por la explicación, maestro, me alegro, ¿dónde estás Jorge? Aquí, 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 es que estoy, estoy en shock, porque hoy estamos aprendiendo, maestro Steve, esto normalmente, no lo hago en público, pero, tiene que dejarnos, por Dios, que publiquemos este vídeo, porque es una maravilla, es una maravilla, increíble, a todos los que estáis escuchando esto, o sea, esta sesión de hoy, bueno, está siendo increíble, verdaderamente increíble, le voy a pasar otra pregunta, a ver si reacciono, estoy todavía un poco, estoy en shock, maestro Daniel Cuello, desde Isla Verde, maestro, cuando quiera, argentino también, ah, muy bien, hola maestro, un placer, un gusto conocerlo, y bueno, estoy, estaciado con su exposición, soy argentino, aquí, en el interior de Argentina, muy lejos de los centros urbanos, donde están, los grandes eventos de música, pero igual, estamos aprendiendo, gracias a Jorge, y a Marcelo, con respecto, a lo que usted estaba hablando, de que, usted es uno de los que, tal vez conozca más, sobre el método STAM, de cómo se debe aplicar, cómo se debe estudiar, qué nos puede decir, cómo podemos encarar lo, qué tenemos que tener en cuenta, porque, todo, yo creo que todo, nos ha pasado, hasta el maestro Benjamín, hasta durante tantos años, con dudas, de realmente, cómo se debe interpretar, el método STAM. sí, bueno, es que, yo, yo, yo he pensado esto mucho, como, como digo, no, no, trabajé con STAM, es una pena, pena, pero, uno de mis primeros profesores, John Julio, encontró problema, después, ganar primer premio, en, en, en Suiza, después tocar en Israel, empezó con años 30 y algo, años, problema, entonces, se fue a STAM. Otro profesor, su segunda trompeta en Dallas, Bertrux, estudiaba con STAM, y también yo tenía dos clásicos, un señor se llama Roy Popper, que era, es el, lo más especialista de STAM, que existe, día de hoy, entonces, yo estudié con algunas, y, y como yo aprendí, yo conozco, es muy similar, que lo de Chikowitz, y, y realmente, lo de, de Jacobs, y Pensarella, es, tocar con facilidad, es, no, no hacer demasiado, entonces, el problema, que veo, muchas veces, con STAM, es la gente, está intentando hacer, boost, de, de todo, y, y esto se puede hacer, demasiado tensa, demasiado tensión, si, si no, no tienen cuidado, con esto, necesitamos un, un sonido de boost, súper claro, y muy fluido, sabe, y eso, eso es la diferencia, encontré algo, que, que me ayuda, con el boost, no, no sé, si ustedes, quieren probarlo, un día, a ver si esto funciona, para mí, y, y esto, me ayuda, a tocar stamp, cuando hago esto, con el boost, hay, una mezcla, de dos cosas, en, en, en un boost, el boost, el boost justo, y también, pero, abajo del boost, hay un, sonido del aire, y se oye, como 10% del sonido, el aire, que se mueve, y mucha gente, tocando este boost, sin aire, y no se mueve, entonces, esto es mucha, mucha acción física, y no, no está usando aire, el boost, necesita, este sonido, abajo, que tiene, el sonido, de aire, este aire, puede ser 50%, y esto, y 50% boost, y esto, no bueno, tampoco, es que necesita, para mí, es 90% de boost, y 10% de aire, y, y hay que, hay que oír, este aire, que se mueve, si, si cogemos la boquilla, y, es otra cosa, que encontré, de mis años, de enseñar, es, tenemos dos posibilidades, cuando sopla, es solamente aire, podemos producir, dos, velocidades de aire, con la boquilla, solo, podemos, no sé si oigues, con este micro, o no, pero, entonces, se puede soplar, y después soplar rápido, entonces, este sonido, de rapidez, con el aire, es el aire, necesitamos con el boost, tiene que tener un momento, un, un rapidez, del sonido de boost, y hay que oír el aire, haciendo este, este, si, si falta, el sonido de aire, yo creo que, esto no es stamp, porque no es, fluido, no hay fluidez, entonces, para mí, también, stamp, es, si lo miramos, las notas, en stamp, las notas, en chico, es la nota, de arban, son las mismas notas, son los conceptos, que tenemos que, intentar aplicar, entonces, el stamp, fue gran maestro, de usar, esta nota, o esta nota, no importa, las notas, no importa, el ejercicio, importa los conceptos, y lo concepto importante, es facilidad, no, no, hacer más tensión, subiendo, no hacer menos tensión, bajando, eso es muy, un concepto, muy importante, stamp, entonces, tiene que tener, por ejemplo, es, otra cosa, de pensarela, que creo que, funciona con stamp, y Arnold Jacobs, Arnold Jacobs, dice que, bueno, muchos profesores, dicen que, cuando subes, tiene que soplar más, y pensarela, dice que, no, 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 tiene que soplar, igual, como que igual, como, como, como puede tocar, un do grave, y un do aguda, y soplar igual, es que, dice que, las notas son cerquita, es como mover, un mano, la mano, así, la energía, necesitas, para hacer esto, es nada, entonces, para cambiar, esta nota, esta nota, no hay energía, si hacemos, mucha energía, vamos a hacer demasiado, entonces, stamp, es así, tiene que ser, con facilidad, a, puede hacer algo, de trompeta, en este, para esta respuesta, mira, para mí, después, pensar, stamp, y todo esto, profesores, llegué, a un punto, más importante, para mí, en mi enseñanza, ni sé, si encontré esto, cuando estaba, en Itai, no sé si, en Itai, ha visto esto, pues, mira, tengo un, un boli, vale, y lo quité, de parte de abajo, del boli, si soplo, así, el agujero, es grande, y el grande agujero, no hace, nada, de energía, y puedo soplar, 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 y no hay energía, solamente, tengo que cambiar, este agujero, a una, pequeña, y mira la energía, no estoy soplando más, entonces, lo más importante, de un boli, es formar, un agujero, pequeñito, no pienso de labios, realmente, una de las cosas, que aprendí con pensarela, es, yo recuerdo, llegando a clase, con él, él dice, como está, yo, yo siempre hablando, mis labios, dice, mira, estoy muy cansado, hoy, toqué, estudié hasta, tres por la mañana, estoy poco cansado, y dice, que, no entiendo, no te entiendo, siguiente semana, como está, a mí, muy bien, me siento muy bien, hoy, yo tenía una semana, muy bien de estudio, dice que, no entiendo, yo le dije, que pasa, porque no me entiende, dice que, porque no puedo, no, no, no trabajo con sentido, trabajo con música, no puedes, donde sale el aire, es un agujero, y no puedo decirte, cómo, te sientas, un agujero, a ver, si me, me entienden, entonces, él, él me dice, nunca pensar, en, en sentido de labios, porque, no puede confiar, día por día, es diferente, entonces, quitar este sentido, que tiene que pensar sentido, entonces, yo aprendí esto, en 89, de nuevo, y realmente, 30 años después, mis, mis labios, se sienten lo mismo, todos los días, porque no, no doy cuenta, ni lo pienso, solo, tengo que hacer, este agujero, pequeña, y cuando está hecho, el bus es mejor, el aire fluido, y, y eso es, para mí, es el secreto de tocar, la gente que tiene, un agujero, súper pequeño, y el aire va, muy rápido, y, mucha gente, tenía, aire demasiado lento, si el aire es lento, la tensión sube, si el aire es más rápido, y más enfocado, la tensión baja, entonces, este, este cosa, es lo más importante, para mí, si, si, me siento mal, es porque, el aire es lento, y la tensión es demasiado, tengo que enfocar, mi, mi boquilla, y mi labio, y subir la velocidad, no soplar más rápido, enfocar, no, no soplar de frente, es enfocar, entonces, es fácil tocar, porque tengo, estoy pensando, un agujero pequeño, el aire, el aire, ese, es realmente el trabajador, y veo esto, estoy, estoy mirando, hasta hoy, los, los, videos, de Wayne Bergeron, de Arturo Sandoval, de gente que toca, y realmente, se ve, cuando suben, esto dice, pensar, hay que decir, como Arban, Arban dijo, hablar la palabra, tu, tu, bueno, tu, francés, tu, y cuando tiene este, se puede hacer un agujero pequeño, cuando tiene ta, es más, más grande, y, y cuando tiene un tu, ok, esto para mí es stamp, cuando tiene esta posición, los labios funcionan, y soplan, y, y suena bien, si, si oigas tensión, tiene que cambiar el equilibrio, en esta manera, y para mí esto es stamp, es buscar equilibrio, y facilidad. Muchísimas gracias, me parece grandioso, Gracias. Impresionante, la verdad es que es impresionante, eh, me ha preguntado hace un momento, Ricardo, creo que ha sido Ricardo, ¿no? Ricardo Linares, para hacer alguna, alguna pregunta, Ricardo, si quieres, ahora un buen momento. Jonay. Jonay, el hermano, es que aquí sale el nombre de mi hermano, no pasa nada. Ah, vale, vale, pues Jonay, cuando tú quieras, puedes preguntar. Gracias, ¿qué tal? Un saludo, ¿qué tal Steve? Hola, ex alumno, Jonay. Sí, una pregunta, que es más o menos, de lo que ya has hablado antes, muchas veces me pasa, y me imagino que a muchos trompetistas, cuando voy a empezar una frase, no solo la canción, sino una frase, y es una nota un poco aguda, que uno va con miedo, y no llega a ver la nota, ¿cómo hacemos para cambiar, y quitar ese miedo, y que hagas, pan, directo, y llega la nota, y salga la nota con claridad? Jonay, quiero, quiero que digo la verdad, la verdad, no soy cirujano de cerebral, entonces, puedo, puedo hacer muchas cosas de trompeta, pero no puedo cambiar, lo que está hablando en la cabeza, que, que, si tú no crees que puedes, o estás, no, no, no tienes en la cabeza, esto, esto tiene que hacer tú, tiene que, buscar una manera, mira, lo que puedes hacer, es hacer, una escala, un arpegio, una flexibilidad, que pasa en esta nota, y después, realmente, realmente, saber, que las notas agudas, no son diferentes, de notas en medio, sabes, siempre recuerdo, bueno, este primer profesor, que hable de, 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 don Jacobi, voy a mostrar algo aquí, que mira, si tienen la nota en la página, así, la nota, más aguda, son más arriba, si pongas el trill, así, la nota aguda, son más lejos, siempre pienso, la nota aguda, son más lejos, no más arriba, si pensamos arriba, vamos a cerrar, necesitas, realmente, quedarte abierto, para soplar, no, no cerrar, entonces, por eso, la nota, es, es el tema, de que, hacemos demasiado, demasiado, para tocar, no, no, solo lo que es necesario, entonces, lo que está pasando a ti, estás intentando, no confía con tu cabeza, no confía con tu experiencia, con, con respecto, sabes, que, que tiene que cambiar la mente, de lo que piensas, no, no como tocas, si, yo recuerdo, el año pasado, en la banda, en la banda de La Palma, que fuimos a tocar, tocamos My Way, y el solo de trompeta, lo toqué yo, pero con el flicorno, y Modestia Aparte, me quedó perfecto, porque no estaba pensando, en qué movía, en qué no movía, sino, pam, y salió perfecto, Modestia Aparte. esto, sabe, y, lo que pasa con la trompeta, y, y, yo creo que, todo el mundo, entre nosotros, que estoy mirando, tenemos un, un, un música, dentro de la cabeza, que nos gusta, y siempre hemos tenido experiencia, de tocar como es nada, y, y puede ser una canción, un, un, un folclórico, o, o algo, pero cuando tocamos, algo que está en la página, que es otro estilo, que, que jazz, o que, Mahler, o lo, lo que no estamos acostumbrados, es que no tenemos esta música, dentro de la cabeza, como, como canciones, entonces, lo que tenemos que cambiar, es la mente, tenemos que aprender, Mahler, igual que, que, un, unas canciones de niño, tenemos que aprender, el estilo de jazz, como, de, de cambiar el chip, para obtener, entonces, eh, por eso, todos mis alumnos, tocan en todos los, eh, grupos de jazz, todo el quinteto, todo el orquesta, banda, eso, tiene que aprender, como cambiar el chip, de, de mente, no, no de, no de manera, de tocar, las notas, son iguales, en cualquier obra, a lo mejor, tú, tú, oigas dentro, de tu cabeza, el flixcorno, con más, con más, como, estás más en casa, con flixcorno, ¿sabes? pues, eso normal, tenemos siempre un punto de normales para nosotros, por cierto, la técnica del clip, perfecta, porque la he probado, y muy buenos resultados, ¿lo de qué? lo del clip, ah, sí, 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 de lo que enseñé el año pasado, sí, 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 estuve en Tenerife, un día, el, el abril pasado, o mayo, primero de mayo, bien, ¿dónde se puede conseguir este tubo, pero con la resistencia, pero con la resistencia? De Roy Merlin, en España, ah, vale, porque tengo este, que fue un regalo tuyo, sí, pero no lo tengo con la resistencia, ya, eso, mira, eso es, eso es un ferretería, entonces, esto, este es, es un tubo para jardín, sí, ¿sabes? así, y esto es para jardín también, para agua, entonces, solo, es que, había un, un aparatus, hace 15 años, de, de resistencia, se llama, Power Lung, y lo vendieron aquí, en Estados Unidos, es para, para gente, para aprender los pulmones, ¿no? para soplar, y, y esto, costaba 80 euros, ¿sabes? entonces, un alumno vino un día, y dice, mira, este hace lo mismo, y me costó 13 euros, seguro, entonces, realmente, y después, muchos años, empecé haciendo mucho, es que, también digo, yo, yo, yo recuerdo, hace 10 años, fui a China, 15 años, primera, primera vez, y, volví, después, un par de años, en la misma ciudad, y un niño, vino, y dice, mira, mira, que eso es, trompeta si bemol, trompeta do, trompeta mi bemol, y trompeta piccolo, y, realmente, es verdad, y eso es lo que enseña, sabe, que, que la resistencia encontramos, es diferente, lo que tenemos que hacer, es entrenar, de no reaccionarse, a resistencia, ok, y se venden por separado, o no, los dos aparatos, los dos tubos, los venden separado, sí, sí, y, yo, yo encontré algo, que, que coge la boquilla muy bien, bueno, es un boquilla de Hammond, que, que no, no cabe, sí, así, bueno, otra pregunta, por favor, tengo, tengo otra, gracias a ti, Junay, tengo una pregunta, del maestro Marcelo, Campillay, maestro Marcelo, cuando quieras, otra vez, bueno, no, si, si este muchacho viviera acá en Argentina, sabe que tiene que ir a la ferretería, comprar una llave de paso, un tubo, y listo, ya está, y de ahí, un dólar y medio, nada más que eso, este, bueno, maestro, quería preguntarle, de curiosidad, que, ¿qué marca de trompeta tiene preferencia? ¿Qué marca de trompeta usa? La pregunta del millón. Sí, bueno, eso peligro, no, no, realmente, hay, esto, esto mismo, es un, un, Bach, de Nueva York, 1952, es muy antiguo, entonces, pero, hace un año, fui a la fábrica de Stoneby, y, y me gustó mucho, y, bueno, Adán está, está empujándome, a tocar Stoneby, y, encontré la gente ahí, y, bueno, las trompetas son buenísimos, lo que pasa, que, estuve, casi, empezando, trabajar con este instrumento, pero, este, este virus, y tal, cambió los planes, para, recibir algún trompeta, para tocar, o, comprar, algún Stoneby, pero, estuve con, cuando llegué a Estados Unidos, con Edwards, un, un división de Getson, que son, buenas trompetas, que, eh, y, con diez años, para diez años, y después, ellos cambiaron un poquito, la manera, la idea, de, de hacer la trompeta, y muy, muy dedicado a trombones, entonces, pensé que, mire, tengo alguna Bach, y, y voy a hablar con Bach, pero, realmente, hay, y ahora, no, no estoy, representante de nadie, estoy hablando con Stoneby, una vez que, que, puedo comprar algún, instrumento, y, pero, realmente, hay, hay que buscar, un instrumento, que te gusta, el sonido, es más, más individual, y tú, que es un instrumento, realmente, y, hay alguna buena, si, al, de todas las marcas, ya, los Yamaha, son buenísimos, los, 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 hay mucho, y, y, chagro, tengo, compré mi primer chagro, de, de, pistón alemán, me encanta, sabe, entonces, eh, yo creo que, el sonido, es tuya, no es, no es el instrumento, el instrumento, se permite, que tocas como tú, y, y, hay que buscar, un instrumento, que, que, que tienes cómodo, pero, es como cuando uno se compra un auto, dije, el auto que uno le se siente cómodo, no? Sí, pues, como digo, no, no trabajo con el proceso, no, no, no pienso cómodo o no cómodo, pienso, como es el sonido, eso me permite conseguir el sonido que quiero, entonces, estoy, cuando estoy probando trompeta, realmente no tengo mucho sentido cuando toco, sabe, esto no fue natural para mí, pero después de muchos años trabajar, no, no me da cuenta de, del, del sentido, porque siempre el sentido cambia, de mañana, sabe, y, no, no estoy mirando los números de, de campana, ni, ni tal, lo, lo que te digo, una cosa que, que te digo, yo no me gustan la, los heavy, los, los que tienen mucho metal, y los grandes, los, los grandes, L, y grandes, yo me gusta en medio, yo, yo me gusta Turel en medio, campana en medio, nada, nada de extremo, yo creo, para mí, pero todo el mundo tiene que buscar algo que, que funciona, entonces, ¿qué boquilla que usa ustedes? solamente para saberlo. Ahora, para muchos años toqué la misma boquilla de un, un, Mount Vernon de Bach, de Bach, ¿no? Pues, hace, no sé, 10, 15 años, cambié a marca, de Chicago, una marca, Hammond, y, me gusta mucho, ¿sabe por qué? Porque, ¿sabe qué? Nosotros, cambiamos los patch, que abrimos un poquito, o cambios algo, esto está hecho, está hecho, puede comprarla, de fábrica, de la tienda, con, está muy bien equilibrado, para mí, entonces, no es un 27, es un 25, ya, y, y es muy bien igualado, para, para, el Tudel, y tal, entonces, me, me gusta este, este marca, es un, es un señor, muy sencillo, de, de, del dueño, y, me gusta mucho, entonces, también, tocó alguna para, ahora estoy tocando más, más cosas de jazz, y tal, tengo alguna cosa en YouTube, que puedo mandar, o, es, había un, bueno, había una obra, que, que con, el compositor, era un compañero mío, en la Universidad de Kansas, y, es el base de, 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 ah, flamenco, se llama, el jazz, eh, se llama, Palos Nuevos, jazz flamenco, obra de jazz flamenco, y, es, es, con solo trompeta, con big band, y, guitarra español, y, y, caja, y, 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 y un bail, bailarina, sabe, un dancer, entonces, pues, con este tipo de cosas, que es muy, agudista, y tal, yo uso un Bob Reeves, un Bob Reeves, antigua, que, que yo he tenido muchos años, tengo muchos boquillas, pero, mira, y lo que, una cosa curiosa, que ahora mi boquilla es más pequeña, que, que nunca, estoy, antes toqué con un, un, ahora con dos, ahora más con tres, igual de tres C, sabe, que, estoy, un poco más pequeña cada año, entonces, pues, pues toqué mucho segunda trompeta en Tenerife, entonces, esto otra cosa, de, de tocar siempre, sonido así, no, ahora más, estoy tocando con, más solita, y, y, necesito algo más, más flexible. Bueno, muchísimas gracias, maestro, y una vez más, para conocerlo. Mel, me gustaría venir a, Argentina. Cuando quiera. Venga, cuando pase este, este, cuando pase todo esto. Sí, muy bien, me alegro. Maestro Steve Leisling, ¿qué le parece las dos horas que llevamos ya casi? Me parece, eso es como un clásico, me parece 20 minutos. Se pasa rápido, ¿verdad? Esto se pasa, a mí por lo menos se me pasa rapidísimo. Yo no, yo no tendría aquí un par de días. Sí, sí. No pregunta. Pues, tengo una, una historia de, hay un grande trompetista, que ahora es solista en la orquesta, amigo de Nita, y solista de, de en Riga, en Latvia. y, 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 y es profesor y solista, y él fue mi asistente aquí en Kansas un par de años. Y recuerdo, él siempre vino con preguntas y tal, y siempre hablo cinco minutos y después todo funciona. y, yo recuerdo un día, él estaba mirando abajo a la silla, mirando, yo le dije, mira, pero viste algo? Dice, no, estoy, estoy, quiero ver si este silla está en un, un tierra, eh, tierra especial, o no sé qué, un tierra, eh, religioso, o algo, porque siempre pasa. Es que, es, eso mi manera de, de mirar una cosa y después hacer, mira, probamos esto. Si algo no funciona, trabajamos de otra manera. ¿De verdad, Nita? Correcto, correcto. Nita, Nita es, alguien muy, muy, muy especial para mí. Es que, es que, dejé España para venir aquí, y encontré Nita cuando él estuvo alumno, en, en Illinois, con Donald Trump, y yo he hecho un masterclass ahí, y la primera, el primer masterclass que hizo en Estados Unidos, porque, hubo una invitación del profesor ahí, y, Nita, Nita dejó Illinois por algunas razones, y, me pregunto si puede ir a España para estudiar conmigo, y yo le dije, mira, voy a Kansas. Entonces, él fue mi primer alumno, aquí en Kansas, y, pasaba muchos años aquí conmigo, y es como familia para mí, entonces. Pues tenemos que agradecerle al maestro Nita, una vez más, el hecho de que hayamos podido aquí conocerle todos, y que haya compartido, este tiempo con nosotros. Maestro Steve Leisling, le pido por favor que nos deje publicar este vídeo, esto es una joya. Sí, 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 por supuesto, sin problemas. No suelo hacerlo, no suelo hacerlo así, tan directamente, ¿no? Pero, pero es que yo creo que este vídeo, es algo muy importante, para que, todos, me lo están escribiendo también en YouTube, o sea, en YouTube ha formado, bueno, la ha liado usted, que lo sepa, que está todo el mundo encantado, y, bueno, solo puedo agradecerle que haya pasado estas dos horas con nosotros, por muchas razones, primero porque, creo que queda un documento, increíble sobre la historia y interpretación de la trompeta, o sea, es algo que no se puede encontrar fácilmente, todo, todo lo que nos ha comentado aquí, y, y luego el hecho de que haya podido hacer que olvidemos un poco, bueno, la situación que estamos viviendo, cada uno de nuestros países, porque si quiero decirle que hoy le ha escuchado gente de todo el mundo, prácticamente, y, y, solo podemos agradecerle, de verdad, encarecidamente, el que haya pasado con nosotros este tiempo, y, quien nos haya, nos haya aportado tantísimas cosas, tantísima información, en YouTube, escriben, un, se ve que es un estudiante, dice, al año que viene, antes de empezar el curso, lo primero que voy a hacer es, ver este vídeo de nuevo. Gracias. Me alegro. Y, yo no sé por qué, porque me gusta más que nada enseñar, pero, en principio, yo quería, que tenía una credibilidad de tocar algo, entonces, es, pero, de verdad, mi, mi corazón, es de enseñanza, no sé por qué, es una pasión que tengo. se ha ganado usted un nuevo admirador conmigo, ¿eh? Ya tiene usted un admirador nuevo en el mundo, que soy yo. Muy bien. Me ha encantado oírle, además, comparto la pasión por la enseñanza con usted, y, por eso, he disfrutado una barbaridad, al igual que, que yo creo que todos mis compañeros. Le vamos a dar algo, le vamos a dar algo que es muy importante para nosotros, que es algo muy bonito. ¿Me ayudáis? ¿Me ayudáis todos? Que es nuestro aplauso. Gracias. Quedamos a todos los grandes maestros, y a usted, como no puede ser de otra manera, por haber estado con nosotros hoy. Agradecer de nuevo al maestro Nitai Pons, el que, bueno, nos haya traído al maestro Steve Leising, ha sido increíble. Maestro Nitai, no sé cuántas cervezas le debo ya, pero le aseguro que son unas cuantas. Si no, nos podremos levantar en unos días. Quiero agradecer también, bueno, a todos los miembros de la plataforma, que habéis estado hoy presentes, y a todos nuestros amigos y amigas de YouTube, por quedaros en casa, un día más con la trompeta, en este programa número 58, ya se va acercando el 60, que será el fin de la primera temporada, ya hablaremos de la siguiente. Recordaros que en la próxima sesión que tenemos, programa 59, que es pasado mañana, si no recuerdo mal, de todas formas, mirad bien las fechas, que yo ya tengo un lío, que estará con nosotros Giuseppe Frau, trompetista, formado en la Escola Cantorum Basilensis, y bueno, que tiene una colección de instrumentos impresionante, impresionante, que nos quiere mostrar, y nos quiere hablar sobre tratados de trompeta histórica y de trompeta histórica, también, interpretación. Maestro Steve Gleisling, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, le mandaré el link del vídeo, para que me diga que sí, ¿eh? Sí, 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 lo he dicho públicamente, es que hablo demasiado, pero bueno. No, 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 habla poco, más tendría que hablar con todo lo que sabe, por Dios, más tendría que hablar. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, estaremos eternamente agradecidos, esperemos vernos pronto, cuídense, cuidaos todos muchos, nos vemos en la próxima, muchas gracias. Gracias a todos. Bye-bye.